Las líneas que parten el mundo, el meridiano Estaba para mis fans confundidos, que son los causantes Del zumbido de mi oído, que andan hablando de mi sin haberme conocido Tachándome de mamón y de engreído Ah, público malagradecido, no valoran todo el arte que de agrapa repartimos Es tanto su shock y sus ganas de fanearnos Que se sienten culpables y prefieren criticarnos Pero no se preocupen hermanos, ustedes no saben lo que hacen Nosotros los perdonamos, rencor no guardamos Y cuando estén en mi concierto me pueden tocar la mano Soy como un dios, un creador del contenido Del talento de mi tierra, lo mejor que se ha parido Solo digo lo que pienso y esa es mi naturaleza Lo que algunos ignorantes llaman aires de grandeza Sorry si les pesa que siempre sea la cereza El talento que yo tengo y las ideas en mi cabeza Mi habilidad y destreza parecen de la realeza Esto no es cuestión de ego, al cesar lo que es del cesa No, 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 no se pueden comparar Con papá para no nos paras, este par son tus papás Te disparan rima, cara pura crema pa' rapear Pero créeme un cara cara, no lo podría soportar Ah, dile Rima perfecto mi carnal, pura estructura dura Que te cura todo tu mal Una luna negra pura durante la instrumental Me convierto en hombre lobo y fluyo como un animal Y hasta hoy, no se ha podido explicar Ese universo raro al que pocos pueden llegar Les pido su atención a lo que les voy a rapear Les voy a describir como es ese lugar para empezar Ah, pierdes tu tiempo si lo intentas, la mayoría de los intentos casi nunca se conectan Se trata de relajarte y no trates de buscar que este mundo irá a buscarte Entonces inicia sesión y no importa si es un piano, un deporte o actuación El universo empieza a llamarte, llamanarte a esa conexión Se conecta el cerebro directo al universo Te pasa por el cuerpo y explota tu corazón Vuelan los pensamientos, no hay ruido, luz ni tiempo Hay un mundo existiendo más allá de la razón, son Oh, algo de ti se apoderó y se escucharon al decirlo Pero ¿sabes qué pasó? Todos los que hayan estado saben lo que digo yo Y como prueba de ese mundo trajimos esta canción Si tú nunca conectaste al universo, yo lo entiendo El universo no se conecta con pendejos Tu diagnóstico lo dejo escrito en un solo verso Ese odio que me tiene solamente son complejos Continuaré este verso diciendo lo siento a las personas Que lastimen este proceso Con quienes he sido egoísta por solo ver por mis sueños Y a quienes he ignorado, pues nunca debería serlo No soy perfecto y estoy muy lejos de serlo Y al igual que todos mis haters estoy lleno de complejos Río, canto, gozo, lloro, todo depende del tiempo Me tomo personal todo y en segundos me arrepiento Pero es cierto que a las personas que siento Sería capaz de entregarles hasta mi último aliento Ya me rodean muy pocos pero por eso los quiero Vieron derrumbarse todo y otra vez lo construyeron Auténtico, eso es lo que soy, cabrón Hablo como pienso y eso no está muy bien visto hoy Debo comportarme, meterme en su juego, alimentar el ego Y al primero que se vaya todos atacan su cuello Filosofías de amistad que no comprendo Y una vez le aposté al rojo y el rojo se volvió negro Y desde aquí me pienso todas mis apuestas Y le pido al tiempo, me susurre la respuesta También quiero agradecer a quien estuvo día, noche, lluvia y atardecer A todos esos que tuvieron algo que ver A los que son, siguen siendo y siempre van a ser No me olvido de nada, aunque a veces quisiera No olvido a la gente mala, mucho menos a la buena No guardo rencor a nadie, el tiempo cura cualquiera Naturalmente maduras y no te ganchas con quien sea De mi generación soy el que no termino Y que no tiene una carrera que jamás se tituló tan bien El único que de esto sí vivió Y que hace producciones que todo el país miró Ey bro, soy yo el que de verdad se dedicó El que olvidó la teoría, se hizo Dios en la acción Hacé arte todos los días, soy de los twex y cabrón La crema buena es la mía, prueba esta y dime si no Hey, a diferencia de ti yo no voy a juzgarte Al menos que el universo con un beat vuelva a atentarme Pero yo no te odio hater, yo a ti puedo saludarte Y si alguna vez exploto loco, lo convierto en arte Yo no te odio hater, yo no te odio hater